Música 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 ¡Ada! 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 ¡Milina, no dejad nada porque tú la segunda vez la querías tomar ¡Abrino va a poder manejar y esta borracha! ¡Abrino maneje! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡You hit the curb! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡You're drunk! ¡No! The apron like right straight into that There we go Bro, that's such a bad run He's on a like dark theater right there He's like walking up See? It's only ten What happened? He's such a dummy He's on a sleep mode A turtle? No, Eddie The Koopa The Koopa? No The Goomba you mean That was so dumb He's like a turtle right? Yeah I'm like what Koopa No No That was cool Me and Yoshi got hit You got each other Probably about a 100 No That would be so loud That would be so loud It could be a boulder No No Andrea What the heck? Andrea April What the heck? He's the worst part He's the worst part And she's like No No You know You'll never be No I'm a little No No I'm a little No No ¡Gracias! ¡Gracias! Ya están listos ¡Estamos listos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 526 2 Oraz 7 6 5 4 3 2 1 clev aaaaaaaaaa we're meeting the Heisman happy new year brother happy birthday happy new year happy new year everyone 2023 is finally here happy new year 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 Mi familia. Feliz año. Feliz noite. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Woohoo! We made it! Feliz año. Come on, cheer up. Este es el proyecto de Dino Sao no? ¡Venga como me llamo! ¡Feliz de nuevo! 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 ¡Bien, mamá! ¡Suscríbete! ¡Volumen 2 de Teracaya, señores! ¡Volumen 2 de Teracaya, señores!